Este es mi primer vídeo, Miguel saluda Hola Mira su cara No me jodas Es muy amorosa, ya en serio Va a pasar la liga Y soy pequeño, o tan, no sé, rojo Así que, bueno Vamos a la liga Esta es la liga Pokémon Yo soy Lorelei De la segunda He superado con los Pokémon que congelan Los movimientos que hiela su poder Ya no importa Ay, no me jodas Ahora sí Mi vida quería grabar Me están doliendo las manos Va a ser por una buena causa Se mueve Ya Yo Contra ella Oye, tío Anda, vos, tío, nunca fallas Oye, mejor, tío, no Chato madre, no mames ¿Y qué le hizo bueno si no le hizo así? ¿Lo mató? Sí, vos, es muy eficaz, pues, güey Es tipo agua Susan, no sabía, pues, güey No, que es tipo hielo, güey Es tipo agua y hielo, güey Oye, es el gorro de ash de gris rojo No importa, güey, quiero encontrar otro Este era el único Ahora Cloyster Reno, de nuevo Va a usar protección el cabrón Ah, qué hijoputa Reno Está protegido Jaja, es obvio Si hizo protección Lo mató Estaba, estaba Y se murió, güey Se murió Es logro No ¿Quieres cambiar de pokémon? No Es logro, otro trueno Lo maté Es la novia de Mr. Pupo Puta, la hueá me mordió Boobies Tranquilo No Las boobies Boobies Pero Boobies 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 Joaquín, boobies Usar Lo toco en la Pokéflauta Puño, hielo Se ha entrenado Se va a matar el primer entrenador Por hijoputa Llamarada Lo mató Ya, primero alto mando Sí, 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 interesante Primero alto mando Ahora tiempo de curar Minicorte ¿Qué es lo que está pasando?